El jugador que menos impacto reciba en su armadura, al acabar el juego será el campeón y tendrá un premio, ¿eh? Los del equipo rojo. El jugador que menos impacto reciba en su armadura, al acabar el juego será el campeón y tendrá un premio, ¿eh? El jugador que menos impacto reciba en su armadura, al acabar el juego será el campeón y tendrá un premio, ¿eh? El jugador que menos impacto reciba en su armadura, al acabar el juego será el campeón, ¿eh? y 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